Fabiola Yáñez completó su declaración frente al fiscal Ramiro González este martes. Llegó en este vehículo a la Embajada Española de Madrid, pasadas las 10 y 10 de la mañana de la República Argentina y las 15 y 10 en España. Durante más de tres horas brindó su versión al Ministerio Público Fiscal, entre otras cosas, ahondó sobre datos que ya había brindado. Como por ejemplo, que Cecilia del Milagro Hermoso, quien manejaba algunas cuentas oficiales, habría sido amante de Alberto Fernández mientras estaba con ella. Además, ratificó que el golpe en su ojo habría ocurrido en una pelea dentro de la habitación presidencial en Olivos. Y finalmente volvió a referirse a Yelén Mazzina, la ex ministra de Mujeres, a la que le habría pedido ayuda sin encontrar nada del otro lado. Mazzina también es mencionada en el expediente en las 20 páginas que se entregaron en las últimas horas. Sin embargo, allí figura como a Yelén Mazzina. ¿Me contestan? La persona las vio. La persona las vio. Pero ahora, me envió un mensaje diciendo, vos nunca me pediste ayuda. ¿Dijiste que ibas a venir al Ministerio? Si yo iba al Ministerio, salía mañana de los diarios. Lo que te dijeron exactamente, ¿qué fue? Nada. Ven dirección del Ministerio de la Mujer. Vení a verme al despacho en algún momento. Yo estoy con vos, no sé. Acá se están aprovechando situaciones para seguir destirando odio, fake news. Y creo también que no les importa Fabiola y que no les importan los femicidios tampoco. Les importa sacar de juego a las feministas. De la declaración no pudo formar parte Alberto Fernández, aunque así lo había solicitado, y tampoco su abogada defensora. Entre otros datos que aportó Fabiola Yañez, aseguró que ella tiene problemas con el alcohol y que se habría vuelto alcohólica después de los golpes y del maltrato físico y verbal recibido por el expresidente. Sin embargo, que él tampoco se haga el abstemio, pronunció. En referencia, por ejemplo, a dichos de la ex portavoz Gabriela Cerruti, quien habría asegurado que Alberto Fernández era abstemio y que solo tomaba gaseosa de pomelo. Un dato completamente absurdo si se lo coteja con la gran cantidad de imágenes en las que Alberto Fernández se lo ve precisamente consumiendo alcohol. Gracias por ver el video.